Los trabajos en el sector de Puerto Persi han dado frutos. Su muestra de aquello es que el incendio forestal, este mediodía se informó que se baja la alerta roja para entrar en fase de alerta amarilla por parte de Senaprev. Bueno, el día de hoy podemos decir que el incendio se encuentra controlado, la mitad se encuentra en extinción y esto nos va a permitir tomar la decisión con el equipo de bajar la alerta roja y quedarnos con alerta amarilla. Bueno, tenemos condiciones favorables climatológicas que nos permiten seguir combatiendo el incendio. Nos queda una zona que aún hay zonas calientes que son las que se están combatiendo, pero vamos avanzando de muy buena forma y eso nos permite que hoy día podamos bajar la alerta roja y quedarnos con alerta amarilla. Bueno, eso establece claramente que estamos en la etapa final de la extinción de este incendio, como decía el órgano técnico, y ahora no necesariamente terminan las actividades del sistema. El sistema se pone a trabajar ahora en verificar cómo trabajamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué tenemos que reforzar, que es muy importante. Hay aspectos, como hablábamos anteriormente, que se han mejorado desde el último incendio que tuvimos en enero 25 del 2022, donde se denotó mejora en este incendio. Por lo tanto, lo que viene ahora es ver la justificación de la motivación del incendio y también las lecciones aprendidas. La mitad del incendio se encuentra como extinguido, lo que ha permitido mejorar la situación. La mitad del incendio, lo que son los cuadrantes del sur, están extinguidos, ya el incendio no hay actividad y los cuadrantes del norte, que son el 4, 5 y 6, son los que están, el 5 específicamente, con puntos calientes. Los otros están vigilados, obviamente, están en estapa de contención y monitoreados con estos elementos y más tecnológicos. Se sigue haciendo también refuerzo con maquinaria. Tenemos dos bulldozers y una motoniveladora en este momento trabajando, reforzando cortafuegos interiores para que el fuego y los puntos calientes que llegan a prosperar no se vayan a arrancar. En resumen, el perímetro de combate al fuego fue dividido en seis sectores cuando se iniciaron las llamas y una semana después, tres de ellos ya están extinguidos. Dos son bajo control y solo uno presenta los llamados puntos calientes.